Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!